¡No me golpes! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron esto? ¿Quién ha...? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué gracioso! Ya me caíste bien. Mi nombre es Mate. ¿Mate? Sí, como Do Mate, pero sin el Do. ¿Cómo te llamas? No, ¿no sabes mi nombre? Ah, no, ya sé tu nombre. ¿También te llamas Mate? ¿Qué? Escucha, necesito llegar a California y muy rápido. ¿Dónde estoy, sabes? ¿Dónde estás? Estás en Radiador Springs, el pueblito más bonito del condado carburador. Grandioso, grandioso. Pues si crees que es grandioso, debes ver el resto del pueblo. ¿Qué crees?